Bienvenido a este video, como te pudiste dar cuenta en la miniatura y en el título, este no es un video como todos los que suelo subir, en este quiero pedir tu ayuda y quiero pedir tu opinión que para mí es muy importante. Como tú sabes, estoy comprometido en Visual Beat Studio a crear el mejor contenido posible y que le pueda ayudar a esta comunidad creativa tan genial que tenemos, pero entonces necesito conocer un poco más y necesito tu opinión. Para eso entonces he diseñado una encuesta que es muy sencilla, son solamente tres preguntas, voy a dejar el enlace en la parte de abajo de la descripción, allí puedes acceder desde un computador o desde un celular sin ningún problema. La encuesta es muy sencilla y no recopila ningún dato personal, además allí puedes colocar alguna idea de pronto de qué es lo que te gustaría ver en este año y en el futuro en este canal de Visual Beat Studio. Entonces démosle una mirada rápidamente para que sepas cuáles son esas preguntas. La primera pregunta es ¿qué te gustaría ver en Visual Beat Studio? Puedes marcar tres o los que quieras y también puedes dejar acá en la parte de otros si tienes alguna idea de algo que te gustaría ver. Acá vas a encontrar cuál es tu profesión, puedes seleccionar una de ellas o colocar otra. Y por último encontramos la pregunta de ¿a qué problemas o dificultades te enfrentas en relación a la comunicación y creatividad visual? Y bueno, el contenido que comparto acá en el canal. Me gustaría mucho saber cuáles son esas dificultades que tienes para buscar cómo puedo ayudarte a solucionarlas. Puedes seleccionar una o varias o también podrías colocar acá en otros. Al final le das enviar y listo. Con eso me habrás ayudado un montón. Y por último, antes de despedirme quería comentarte que estoy trabajando en un nuevo curso de Photoshop. Esta vez va a ser de intermedio a avanzado. Va a ser muy interesante. Vamos a tratar todo lo que es el tema del movimiento utilizando esta poderosa herramienta. Pero no te preocupes si no eres un experto en Photoshop y piensas que tienes que serlo para hacer este curso. Porque si has visto algunos de mis videos te darás cuenta que explico las cosas de una manera muy detallada y haciendo que eso que es difícil sea lo más sencillo posible. Y también estoy preparando una metodología para que ese curso no sea solamente para aprender, sino para tener toda una experiencia. Entonces estaré comunicando el lanzamiento de ese curso dentro de poco en el canal de YouTube y también en las redes sociales. Bueno, entonces ahora sí me despido. Te deseo una excelente semana. Nuevamente, muchas gracias por tu apoyo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.